Ahora voy a hablarles sobre algo que en francés lo llamamos liason, liason, esto se usa para pronunciar la consonante final cuando la palabra que sigue empieza con una vocal o con una h, y cuando las palabras se unen y se enlazan, esto en francés se llama liason, por ejemplo, quédese aquí, reste easy, reste easy. Vemos acá que la última letra de la palabra quédese termina en z, es una consonante, y nosotros hemos dicho que la última letra del francés nunca se pronuncia, pero en este caso vamos a pronunciarlo porque la palabra que sigue empieza con una vocal, o sea la i de easy, a estas dos letras los unimos y decimos reste easy. Aquí estamos haciendo ya el liason, parlons ensemble, utilizando el liason, parlons ensemble, y así tenemos más ejemplos. Entonces, como no pronunciamos la e, unimos a la a con la t, entonces decimos así, resta cuté, resta cuté, igual en quédate aquí, rest easy, rest easy. Así, utilizamos el liason, rest easy, rest easy, an et lui, an et lui, an o lui, an ou lui, an ou lui. Muy bien amigos, entonces esto se lo conoce como el liason, es importante practicarlo, es importante tener en cuenta porque cuando vamos a hablar francés fluidamente, esto lo vamos a escuchar seguido. Entonces, si nosotros no practicamos, si no somos conscientes de la existencia de los enlaces, de las letras, de las vocales, vamos a estar perdidos.